Vamos a poner a prueba este video y ver si tengo todos los productos que se requieren para hacer la rutina de skin care de día, así que comenzamos. Ok, según esto, este es el orden limpiador, tónico, serum, contorno de ojos, crema hidratante y protector solar. El limpiador, que es el jaboncito que siempre utilizamos para lavar nuestra cara, sí lo tengo. Y ahora sí, estos son mis productos favoritos de toda mi rutina de skin care. He notado cambios en mi piel al utilizarlos y realmente ya no puedo vivir sin ellos. Les recomiendo este serum con ácido hialurónico de L'Oreal Paris, siento la piel súper hidratada y suavecita y no me deja nada la sensación grasosa. Y de la misma línea me encanta esta crema hidratante en gel, pero si no te gusta mucho el gel, también está la opción de crema hidratante normal y la verdad me encantan las dos. Después me voy con el protector solar que es muy importante, lo agito un poco y me pongo dos deditos que creo que es más que suficiente. Recuerden que este paso es muy importante para protegernos del sol. Y listo, este es el resultado de cómo queda mi cara al hacer esta rutina de skin care, me encanta.